¿Qué es la reforma de la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia? La violencia feminicida en nuestro país le cuesta a México la vida de siete mujeres al día. Siete mujeres al día están muriendo por violencia de género en nuestro país. Esto es más grande que cualquier otra enfermedad. Muchas enfermedades no cuestan tantas vidas de personas como la violencia feminicida. Y hace diez años que se promulgó la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, se definió de manera muy importante en esta ley las políticas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. A diez años de distancia de esta ley, de los esfuerzos importantes que a nivel legislativo se han hecho, de los esfuerzos presupuestales, de las diferentes políticas públicas que existen a nivel federal en los estados y los municipios, la violencia de género sigue en aumento. Y aunque no nos gustaría o no nos gustaría o no nos gusta la idea de que las mujeres tengan que salir de sus casas por violencia, sino el que debiera de salir de su casa son los hombres que están generando violencia. Hoy en día la realidad implica que necesitamos lugares seguros y confiables donde atender emocional, psicológicamente, jurídicamente e incluso en su salud a las mujeres que son violentadas. Porque los datos nos dicen que además de esas siete mujeres que mueren al día por violencia feminicida, el ochenta por ciento de esos casos están relacionados por personas que son cercanas a ellas. Es decir, las mujeres están siendo asesinadas por sus esposos, parejas, conyugues o novios. Justamente en los lugares donde deberían de estar más seguras. Y ante esta realidad que tenemos hoy en día y que no quieren escuchar la mayoría, se necesitan los refugios. Y los refugios que existen hoy en día son los de la sociedad civil organizada. Porque tampoco el Estado ha invertido de manera suficiente en una política pública que permita contar con espacios donde las mujeres puedan tener una vida libre de violencia. Por eso, de manera temporal, existen estos refugios y es tan necesario que cuenten con todo lo que se requiere para que los refugios puedan operar. Pero esta política pública cada año se ve limitada en recursos, cada año tiene que combatir y estar batallando las organizaciones para poder acceder a los recursos que les permitan garantizar su operación. Por eso, es que esta reforma que hoy ha presentado la Comisión de Igualdad me parece importante para dotar a una parte de la política pública en materia de atención a la violencia, como son los refugios para mujeres víctimas de violencia, de la viabilidad para seguir atendiendo a las mujeres que son víctimas de violencia y evitar que esos casos de violencia se conviertan en una parte más de la estadística y que esas mujeres que no pueden ser atendidas correctamente terminen siendo asesinadas. Eso es lo que hay que evitar y por eso es que apoyo esta reforma y felicito a la Comisión por haber avanzado rápidamente en aprobar esta iniciativa presentada por mi compañera, la senadora Cristina Díaz. Es cuanto. Gracias, senadora Marta Tagle.